¿Qué es el programa de Economía Social y Solidaria del municipio? Nosotros desde el programa de Economía Social y Solidaria del municipio venimos con un camino recorrido en lo que es formación para emprendedores. Con el INTI estamos trabajando ya hace casi un año en lo que es asistencia técnica en principio para el Yo Compro en Quilmes, el catálogo virtual de emprendedores para visibilizar al sector. Y hoy hacemos la firma de convenio para lo cual además de la asistencia al catálogo vamos a comenzar con todo un camino de formación y capacitaciones para los emprendedores de la economía social que son aquellos que están registrados en el municipio de todos los rubrios y sectores. Vamos a arrancar con lo que es capacitaciones, capacitaciones específicas en lo que es por ejemplo en lo que es planificación, en lo que es gestión de emprendimientos. Nosotros queremos y estamos en un camino de regularizar al sector con las ordenanzas de registro de la economía social, con las ordenanzas de funcionamiento del espacio y con ellos vamos a avanzar en esta asistencia que el municipio necesita en apoyo tecnológico, en formación, en capacitación para darle un poco más de calidad y sentido al trabajo que venimos haciendo. Decirles que para nosotros es una alegría y un honor poder estar acá en el municipio de Quilmes porque nos unen a Francisco Barba Gutiérrez, sentimiento de amistad, compañerismo de muchos años y hoy tenemos la posibilidad desde una de las instituciones del Sistema Científico Tecnológico Nacional como es el INTI poder colaborar con el municipio en esto de la articulación para la economía social de los quilmenios. Fabián está a cargo específicamente de un área de nuestra gerencia de asistencia tecnológica para la demanda social que nos permite colaborar específicamente y esto tiene que ver con la firma del convenio en cuanto a un portal con premos en Quilmes más una serie de capacitaciones como nos planteó Rourke recién. Pero venía el presidente del instituto, el ingeniero Ricardo del Valle, el presidente del INTI a firmar este convenio, tenía la ministra Débora Giorgi, lo acaba de enviar para Catamarca porque se está creando el centro hoy, el centro INTI-Catamarca y esto es parte del plan Argentina 2020, el plan estratégico industrial lo queríamos remarcar en el marco de este convenio de acá en Quilmes porque el plan habla fundamentalmente de industrializar la ruralidad y federalizar la industria en ese sentido nosotros queremos trabajar muy fuertemente con los municipios este es uno de los ejemplos y bueno, ¿por qué? porque esta es una política del gobierno nacional.